Hoy cayó una bomba en algún país oriental Ayer conocí a un piloto, tengo ganas de volar hacia ningún lugar No te falta que mamá te diga que soy poco para ti Eso te lo digo yo desde aquí De la mesa a la mitad y de lo que siento no me puedo confesar Al volver de la locura ya me queda un poco menos para salir de aquí ¿Qué más te da? Que la suerte no me sonría Eso no es asunto tuyo, culpa mía De la mesa a la mitad y de lo que siento no me puedo confesar Al volver de la locura ya me queda un poco menos para salir de aquí Al volver de la locura ya me queda un poco menos para salir de aquí Al volver de la locura ya me queda un poco menos para salir de aquí De la mesa a la mitad y de lo que siento no me puedo confesar A la mitad y de lo que siento no me puedo confesar A la mitad y de lo que siento no me puedo confesar No me puedo confesar No me puedo confesar No lo siento No lo siento No me puedo confesar No me puedo confesar Hoy cayó una bomba En algún país oriental Oye, como en ti a un piloto Tengo ganas de volar No me puedo confesar No me puedo confesar Hoy cayó una bomba En algún país oriental No me puedo confesar No me puedo confesar No me hedoff Hoy cayó una hoja, ayer escondí a un piloto Hoy cayó una hoja, en algún país soy el mar Ayer escondí a un piloto, tengo ganas de volar No vamos a perder, ya no podemos perder Hoy cayó una hoja, en algún país soy el mar